Bueno, muy buenas noches. Para el Colegio de Periodistas es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes esta noche en un acto muy significativo para todos en nuestra vida profesional. Pero primero les pido ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Nos acompañan en la mesa principal de izquierda a derecha para ustedes el señor Luis Gamboa, periodista y productor audiovisual. La señora Edema Lizano, vicepresidenta de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas. El señor Alan Trigueros, nuestro presidente. Y además la señora Ana Luzi Zamora, comunicadora con énfasis en publicidad. Queremos iniciar con unas palabras de motivación por parte de Ana Luciana. Buenas noches, honorables miembros de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, nuevos colegiados y colegiadas, profesionales, todos y todas en comunicación. Para mí es un gran honor celebrar esta noche con cada uno y con cada una de ustedes su juramentación e incorporación al Colegio de Periodistas de Costa Rica. Es una noche muy especial, pero sobre todo una motivación a que recordemos esta noche como un espacio en el que debemos hacer un alto en el camino y reflexionar, no solo del gran privilegio, sino de la enorme responsabilidad que asumimos al haber elegido una carrera como lo es en el área de la comunicación. ¿Cuántos de aquí somos publicistas? diseñadores gráficos, productores multimediales y audiovisuales, relacionistas públicos, periodistas, comunicadores en general. Y por supuesto, nos sentimos súper orgullosos de ello. Y es que a lo largo de nuestra carrera se nos ha motivado a ser en nuestra diaria gestión los estrategas, los gestores y mediadores de los diferentes procesos comunicativos. Más allá de la definición políticamente correcta, un comunicador o comunicadora suele ser un difusor de la opinión pública y alguien que ayude a establecer la agenda en sus diferentes contextos. Todo, por supuesto, nunca lo olvidemos, que debe ser argumentado con una buena base de investigación y soporte de fuentes. O bueno, como diríamos los publicistas, con un buen insight. Y allí mi motivación, mi invitación, a que siempre que tengamos que tomar decisiones, elegir entre lo que dicta nuestra razón o nuestro corazón, lo ético, no perdamos de vista que el ejercicio como comunicadores no debe condicionarse con la información veraz o imparcial y las opiniones honestas con la pretensión de crear o formar la opinión pública, ya que su legitimidad radica en hacer efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos en el marco del respeto de los valores democráticos, sino también en el ámbito recreativo y educativo con lo que cumplimos nuestra nación. Y esta es la parte que más me gusta, de informar enseñando y de entretener educando. Hoy, gracias a los avances tecnológicos y al desarrollo de las diferentes plataformas transmedia, aquella pirámide de legitimación de la información se ha invertido. Y es entonces donde nuestro compromiso de la gestión debe ser aún más responsable, debe ser oportuno e inmediato, sobre todo en la producción de contenidos. Para aquellos sectores o grupos de interés que más lo necesiten, quizás pensando siempre en los sectores más vulnerables. También motivarles a buscar nuevos horizontes, a emprender. En el mundo, en el 2018, nos reta que seamos parte activa en un mercado donde los esquemas y las estructuras a los que estábamos acostumbrados, esto era trabajar para alguien, depender de un salario, pensionarse, suele ser cada día un aspiracional muy conservador. Hoy, se requiere de líderes para servir al mundo, donde tengamos la capacidad de adaptarnos a los cambios, a los cambios inesperados, en donde tomemos la iniciativa, rompamos con los esquemas tradicionales y nos atrevamos, como decía Albert Einstein, que si buscamos resultados distintos, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Entonces, nos tenemos que atrever a hacer cosas distintas. Atrevámonos entonces a emprender, a innovar, a ser pioneros, a tomar como aliados a los avances y las facilidades de la tecnología que esto nos da en nuestra gestión cotidiana, el teletrabajo, el co-working, colaboraciones por proyectos, a administrar nuestros horarios, a ser nuestros lectores, a ser gestores de nuestros proyectos, a proponer estrategias, pero siempre, nunca olvidemos, con ese valor agregado diferencial, a liderar, a no ser solamente personas exitosas, sino personas de y con valor. Un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven los problemas, decía Michael Gibby, a tener fe y esperanza en que somos parte de este nuevo mundo, que sí, que hay ocasiones en que sentimos que se nos cierra, pero que a pesar de ellos veamos la luz al final del túnel. Les quiero decir que siempre hay esperanza, que siempre, que siempre cuando sofre el viento, algunos, algunos esconden y otros construyen molinos. Les invito a que nunca perdamos ese sentir y responsabilidad como comunicadores de ser, seres humanos, aseptivos y sociales, a que nunca nos olvidemos de transmitir a los demás sus opiniones y conectar con la gente. Siempre pensando en ser facilitadores del cambio, construyendo puentes y no murales. Para finalizar, siempre me gusta cerrar mis reflexiones con la frase de un gran hombre que cambió la historia, Martin Luther King. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Muchas gracias y felicitaciones a los y las nuevas colegiadas. Buenas noches. Muchísimas gracias a Lucy. Ella es, les cuento, ella es bachiller en comunicación colectiva con énfasis en publicidad. Es graduada de la Universidad de Costa Rica y además es máster en trade marketing de la Universidad Complutense de Madrid. Con más de 25 años ha ocupado posiciones gerenciales en empresas privadas, pero además en 12 años laboró en puestos gerenciales y de dirección en el Grupo Nación. Fue ganadora del premio Ángela Cunha Brown en categoría de radio. Y además está ejerciendo la docencia ya desde 1995 pasando toda esa experiencia. Y actualmente ella es la directora de la carrera de publicidad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS. Así que muchísimas gracias a Lucy. Vamos a ver un video también en esta motivación. en esta motivación. ¡Gracias! 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 ¡Estoy simpsus! ¡Gracias! 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 ¡Gruzando! ¡Gracias! un mensaje muy grande y que pasa por un filtro muy grande y no solamente pensar en una carrera donde vamos a pensar en salir en cámaras y hacer sucesos. Hoy la comunicación, como yo estoy viendo acá, que no solamente hay periodistas sino hay comunicadores en todos los ámbitos, a mí me agrada mucho porque es una carrera absolutamente loable, es una carrera de retos, es una carrera que tiene que ver con los procesos históricos, con el desarrollo cultural, con el desarrollo ambiental, tiene que ver con múltiples temas. Hoy estamos aquí sentados y no sabemos también si mañana nos corresponde tocar o abordar temas que aunque no nos guste, estamos obligados a hacerlo por nuestra profesión. Y esto cuando veo aquí también no solamente estudiantes, pienso en el contexto en que se están desarrollando, un contexto de desarrollo tecnológico. Recuerdo, aquí tengo a mis espaldas a la compañera de Marisano, compañera de la universidad, y recuerdo que cuando recibíamos clases, recibíamos clases de televisión prácticamente con equipos que hoy a muchos de ustedes les parecerían visibles. Hoy podemos hacer más con un teléfono celular que con los equipos que nosotros aprendimos o con que se hacía televisión anteriormente. Y esto lo digo no solamente para la televisión, en todos los ámbitos de la ciencia. El desarrollo tecnológico ha sufrido cambios que han obligado a los comunicadores a adaptarse a esos cambios. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque generalmente pensamos que los equipos tecnológicos son quienes son los responsables de hacer procesos de comunicación. Independientemente de la magnitud de cada equipo que nosotros tengamos a disposición como herramienta para desarrollar nuestra profesión, siempre lo que va a imperar son los seres humanos. Los equipos no son los profesionales, son quienes manejan los equipos. Y eso depende del compromiso de cada uno, de cada uno y de cada una de ustedes. Han pasado por las universidades, donde nos hemos sentido motivados, hemos intercambiado, conocido compañeros. Realmente la vida nos cambió en la universidad, porque distan mucho de donde veníamos y era de la secundaria. La universidad nos ha permitido darnos fuerza, salir de lumburas y la lumbura se puede ampliar más en la medida que nosotros podamos desarrollar la profesión. Esta es una profesión difícil, altamente competitiva. También siempre le digo a mis estudiantes que nosotros tendremos trabajo en la medida de excelencia en que nosotros nos exijamos a nosotros mismos. Competimos permanente. Hoy, quien está a su lado, seguramente, aunque no lo pensemos, y hasta los mejores amigos que tuvimos en la universidad, quizás pueden desplazarnos y hacer la competencia directa en un momento determinado. Cuando yo vuelvo aquí, graduado, soy producción agrovisual, esa es mi competencia, porque ese es lo que me desarrollo. Pero me agrada mucho porque yo voy prácticamente de salida. Quienes quedan son ustedes. Esto lleva a distintos retos, y yo creo que el reto más importante es la reinvención de cada uno de nosotros. El periodismo o la comunicación dejó de ser lo que era antes, y hoy no pensamos nada más en graduados que puedan ir a un canal de televisión, a una emisora radiofónica o a un periódico. Hoy tenemos la obligación de reinventarnos, porque cada vez el mundo se estrecha más para los profesionales. Esa reinvención, reitero, depende de cada uno de nosotros. Y, por supuesto, que esto nada más depende de la actitud. Cuando hablo de actitud, podemos estar absolutamente, ser personas sumamente capacitadas y formalmente educadas en nuestro ámbito profesional. Si no tenemos una actitud ante el reto, nosotros no vamos a tener una disposición profesional. Tenemos que desarrollar una profesión con honestidad. Yo no soy un conferencista acabado, soy un profesor, soy un productor, pero siempre me gusta decir esto para que cada uno de nosotros lo cuente como una regla. Quizás las reglas, muchos creen que son para las comidas, pero bueno, hay algunas reglas que se pueden seguir como pautas para un mejor desarrollo y un mejor desempeño. Tenemos que tener un ático, tenemos que tener una honestidad, tenemos que ser éticos, tenemos que tener un compromiso, tenemos que ser agradables, no tenemos que ser pesados. No hay nada que un periodista o un comunicador manejado. Se desciendan las puertas. Hay que ser agradable y contemplar siempre los contextos y las realidades y las historias en que nosotros nos desenvolvemos. Cada uno de ustedes viene de un lugar distinto con historias distintas personales, distinto barrio personal y así se desenvuelve el mundo de la comunicación en realidad de distintas. Yo quiero terminar nada más diciendo, primero que todo agradecerle por invitarme. Me agrada mucho estar aquí con comunicadores jóvenes. Me parece que cada uno de nosotros, aunque discrepamos de algunas cosas, pero en lo que no discrepamos es que queremos un mejor país. Para tener un mejor país, parte de la exigencia que nosotros tengamos de nosotros mismos. Hay una frase muy linda que dice que cada, que el mundo se mueve gracias al esfuerzo individual y honesto de cada trabajador independientemente. Ese es Benjamin Keller, una gran activista norteamericana. Hay que enamorarse de las cosas hasta que éstas salgan bien. Yo digo, este es un paso importante, esta es una motivación que es importante pertenecer a un colegio, pero realmente lucha por el beneficio de los comunicadores. Comprende perfectamente las limitaciones y la legislatura de este país, que no nos permite tener mayor libertad y mayor selectividad a la hora donde hoy cada uno mucha gente puede hacer problemas sin haber pasado por las horas que ustedes pasaron. El reto está en que mediante nuestra actitud, mediante nuestra exigencia, siempre ocupar un espacio. No existe posibilidad de que nosotros nos podamos desarrollar en la medida en que no tengamos esa capacidad para transmitir nuestros conocimientos, nuestros compromisos. Muchas gracias por las entrevistas. Espero que tengan éxito, no solamente por sus familias, sino para el beneficio del país, un país que todos se producen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis. Al igual que Lucy, ambos fueron jueces el año pasado en los premios de la comunicación que siempre se realizan en la Semana de la Comunicación. Y además en el video elaborado por nuestro periodista Eduardo Bolaños, pudimos observar parte de los premios entregados de las propuestas que se recibieron. Y eso es para también instarlos a ustedes a que sean partícipes de estos próximos premios de la Comunicación 2018, que un par de meses ya van a estar recibiendo información. Bueno, y ahora nos toca darle la palabra a nuestro presidente, don Alan Trigueros, quien seguido de sus palabras procederá al acto de implementación. Bueno, muy buenas noches a todas y todos, a los padres de familia, a las personas cercanas. Este es un momento muy especial. Y ustedes, mis queridos comunicadores, ya casi miembros de colegio de entrevistas, también tengan muy buenas noches. Ahora que estaba viendo el video, me recordó cuando estaba frente al Papa, la decisión que tenía que tomar era, o saludaba al Papa, o hacía una entrevista, por eso tenía que semblar así. Entonces, en ese momento decidí que era colegio de entrevista. Gracias a Dios, alguien más tomó la foto, para tener recuerdo. Es una característica de los comunicadores. No pudieron dejar de ser periodistas. Y cuando hablabas de escribir en las máquinas, recordaba cómo llegué y tomé la decisión de ser periodista. Yo era el mensajero de la sala de reacción del periodo de la Nación hace muchos años. Eran épocas en donde los periodistas eran muy duros, por naturaleza. Eran muy duros. Y en una noche, más o menos a las 9 de la noche de un domingo, en donde solo quedaba jefe de información, a mí se me ocurrió, siendo un niño ahí de 18 años, que podía aprovechar, porque los periodistas escribían muy bien y muy rápido. Por ahí era rapidísimo lo que hacían con esas teclas. Yo decía, bueno, yo tengo que aprovechar. Voy a aprender a usar la máquina de escribir. Nunca me imaginé que ese salón, que siempre era tan ruidoso, podía ser más ruidoso como una sola máquina de escribir. Y Máximo estaba un jefe de reacción cerrando la edición del periodo de la Nación. Y cuando yo empecé a tratar de tequear, el jefe me llamó y me sentó al frente y me dijo, ¿qué está haciendo? Y bueno, intentando aprender a escribir la máquina. Y me dijo, para ser periodista hay que estudiar mucho y hay que tener dinero para estudiar, usted no tiene, no eran dos cosas. Así que se sienta aquí al frente, usted va a ser mensajero toda la vida. Digo que eran crueles en esa época en las cosas. Y usted no va a poder avanzar en su vida. Así que siéntese ahí, porque usted está aquí para ser los mandados que yo. Yo me devolví, y su papá, van a recordar ese término, en la cazadora, porque en esa época no era bus todavía, era autobús, era cazadora. Me senté ahí, en el último de los asientos, me puse a llorar, y ese día decidí que iba a ser periodista. Y entonces me llamó mucho la atención ese instante, y ver a ustedes grabados, y recordar el momento en el que estaba ahí sentado, y me dieron el primer carnet, precisamente en un lugar. Y ¿saben qué pensé? Que a lo mejor muy pronto alguno de ustedes va a estar aquí, siendo el presidente del gobierno de los asientos. Y entonces, hay que sentirse orgulloso de la primera edad, como hace. Y como a todos les pasó, según esta Semana Santa, yo empecé a ver varias películas, y por eso recordé ese instante, vi la vida de Walt Disney, y decía una frase, todos los sueños se hacen realidad si tenemos el coraje de perseguirnos. y quiero decirles que los comunicadores somos personas especialmente privilegiadas para sonar, crear, innovar, y hacer que la sociedad sea mejor. No hay que tener miedo. Hemos oído en múltiples ocasiones que ya no hay trabajo para los comunicadores, que cada vez se gradúan más y más personas de las universidades, que las redes sociales han venido a sustituir el papel fundamental de los profesionales en comunicación. Pero lo cierto, lo cierto es que estamos en una sociedad inundada de información falsa, pero dicen que parecen verdaderas datos e imágenes por doquier, y el papel de los comunicadores en cualquiera de sus campos de especialización es cada vez más importante, y muy pronto veremos un resurgir de nuestras profesiones. ¿Quién será el más valorado de los comunicadores? Es la pregunta que casi todos nos hacemos. Pues aquel que sepa manejar mejor el principio de la veracidad de la información. Si no creo que lo digamos después de estas elecciones que acabamos de pasar, en donde todo el público, aunque supiera o no manejar bien las redes sociales, la pregunta que se hacía cada vez que entraba un bene era, ¿es cierto? Y rebuscaba entre todas las informaciones y buscaba a los medios de comunicación para ver si eso era cierto. Y aquí es donde el papel de nosotros comienza a ser fundamental. Credibilidad, credibilidad y más credibilidad es el valor importante de un comunicador. Nunca la pongan en riesgo. Nunca dejen que les pisoteen la credibilidad, porque esa es la herramienta más fuerte que tiene comunicados. El profesional en periodismo, publicidad, relaciones públicas, producción audiovisual y diseño publicitario tiene la capacidad de fomentar el respeto de hombres y mujeres por igual, de fortalecer la democracia y de luchar por la libertad de expresión. Y eso lo logra porque sus estudios, su experiencia y su calidad como profesional le han abierto el panorama para poder discernir lo que es verdadero y lo que no. Máxime en una actualidad digitalmente intoxicada. La responsabilidad de las personas dedicadas a la comunicación tiene su base en la creación de una sociedad que respete los valores universales y los principios de la convivencia humana. Eso no es poca cosa. En nuestras manos está la posibilidad de crear una Costa Rica cada vez mejor para las generaciones del presente. Porque el futuro, el futuro es tan rápido que lo topamos a la vuelta de la esquina. Y solo tenemos el presente para hacer la diferencia. Para nadie es un secreto en el día de hoy vivir que enfrentamos y estamos llenos de dificultades, pero también llenos de aprendizajes, que nos encaminan hacia el triunfo. Brian Gibson, quien fuera presidente de la Coca-Cola, señaló en una frase, no te rindas cuando todavía tienes mucho que dar. En realidad, nada termina hasta que dejas de intentar. Por eso, en este ir y daniel de las oportunidades, que nos da la vida, los comunicadores han encontrado, como lo estaban diciendo mis compañeros, en el emprendedor de turismo, una herramienta para desarrollarse profesionalmente, para cumplir los sueños y para aportarle a la sociedad. La capacitación es un pilar insustituible para el triunfo de los profesionales emprendedores. Y en nuestro colegio estamos claros en eso. Y por eso nos hemos comprometido en brindar oportunidades de capacitación y actualización frecuentes, con expositores de gran relevancia y alianzas académicas. Todo esto es gratuito y esto no suele pasar en muchos colegios. Aquí lo hacemos gratuito. Estén atentos, por favor, a las publicaciones. Aquí Mariana lo vuelve a ver para que se los recuerde. Estén atentos a las capacitaciones. Hoy quiero dar mi más sincero reconocimiento a todas las personas. Y aquí Luis se me adelanta un poquitito. Hace algunos años tuve el placer de hacer un programa de televisión, en donde estaban Frank Finchandíaz y Jorge Jiménez Heredia, en la primera vez juntos en la historia. Los compañeros de Insignal lo recuerdan. Quizá una de las entrevistas más extraordinarias está en internet. Por favor, saquen de ratito para verlas. Pero hay una cosa que ellos me enseñaron en ese momento. Crecemos en hombros de gigantes. Llegamos a veces a obtener un título, y se nos olvida que detrás de ese título hubo horas de dedicación de nuestros padres, abuelos, amigos, compañeros, compañeras. Y dejamos eso de lado. Pareciera que el título está ahí simplemente como algo que yo hice. No. Crecemos en hombros de los gigantes. Queridos futuros compañeros del colegio, yo quisiera que ustedes aplaudieran a estos gigantes, porque ellos les ayudaron hasta donde están hoy. Débole un aplauso a su gigante. Para ir finalizando, quiero tomar otra cita del CEO de Coca-Cola, a quien mencioné anteriormente. Nos hace reflexionar acerca del valor de dedicar tiempo para crecer como personas. Más allá del esfuerzo que cada día hacemos para ser mejores profesionales. Quienes decir, y ahora en comillas, imagina la vida como un juego, en el que estás haciendo maravales, con cinco pelotas. Estas son el trabajo, la familia, la salud, los amigos y tu vida es fin cual. Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebota. Pero las otras cual? Familia, salud, amigos y espiritualidad sufragles en el estado. Si la dejas caer, se puede romper y nunca va a volver a ser lo mismo. Muchachos y muchachos, trabajen con pasión. Trabajen duro. Sean los mejores, pero nunca olviden volver a lo esencial. La familia, la salud, los amigos, la vida espiritual. En conclusión, permítase ser felices en la vida, porque todo pasa muy rápido. El Colegio de Periodistas hoy les abre las puertas. Y esta familia les recibe con alegría. Porque estamos seguros de que con su participación y con nuestro apoyo cumpliremos juntos esos sueños de ver un país más próspero, lleno de oportunidades, conformar con un grupo de comunicadores íntegros en valores, así como en su calidad humana y profesional. Como presidente del Colegio de Periodistas, y hoy lo digo porque esta es la primera relación que me toca hacer, como el ex mensajero de la sala de reacción, mis queridos amigos y colegas, se han sido invitados. Muchas gracias. Quiero pedirle a los futuros colegiados de Spomaniapin. Este es el momento, muchachos. A partir de aquí, ustedes ya están confiados. Por favor, levanten su mano derecha. Juráis, por lo más íntimo de vuestras convicciones, y prometéis a la Patria y al Colegio de Periodistas de Costa Rica observar y defender la Constitución, las leyes de la República, el Código de Ética Profesional, y donarse reglamentos del colegio y cumplir con los deberes de vuestra profesión. Manuel. Sí, Manuel. Si así lo hicieres, que la Patria y el Colegio lo reconocen. Si no, que el Colegio os lo demande para los cuales estáis someteros a su régimen disciplinario. Queridos colegas, sean ustedes bienvenidos. Aplausos. ¿Puedes tomar asiento? Bueno, muchísimas gracias. Según esas palabras motivadoras, el muchacho mensajero, que bueno, ahora es nuestro presidente. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer entrega de un certificado a cada uno de ustedes, y además un broche oficial del Colegio de Periodistas, pero como todos queremos tomar fotos siempre cuando estamos en este tipo de actos, vamos a hacer algo. Voy a ir llamando grupos de 10 en 10. Se van a poner a este lado, con estas ladritas ustedes van a subir, van a retirar el certificado o el broche, pueden tomar la foto que nos acompañe, uno de los acompañantes, y ya después se retiran a mis espaldas bajando por este lado. Y vamos a tirar de ahí tenemos que se correr para estorbar a los nuevos colegas. Y de esta manera entonces lo hacemos un poquito más ordenado. No somos muchos, pero tampoco el espacio es tanto. Entonces lo hacemos así. Y además, les voy a pedir que vamos a aplaudir al final. Le damos un gran aplauso a todos para no estar aplaudiendo en casa. ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a iniciar con estos 10. Arce Mercado Mariana, Arias Molina, Mariela de Los Ángeles, Calvo Padilla, Jamie Verónica, Castro Sáenz, Adolfo Eduardo, Chacón Soto, Alan Adrián, Chi Amben, Paola Nicol, Conejo Castro, Ivette, Coto Arias, Samantha, Elizondo Rojas, María de Los Ángeles, y Fernández Zúñiga, Susana, perdón, y además, Gómez Garita, Gloria. Ok. Empezamos con Arce Mercado Mariana. Arce Mercado Mariana, María de Los Ángeles, Calvo Padilla, Jamie Verónica, Castro Sáenz, Adolfo Eduardo, Chacón Soto, Alan Adrián, Chí Amben, Paola Nicol, Chí Amben, Colegio Castro Inés, Conejo Castro Iberto, Coto Arias, Samantha Virgilio, Coto Arias, Elizondo Rojas, María de Los Ángeles, Elizondo Rojas, María de Los Ángeles, ¿Qué pasa, Susana? ¿Qué pasa, Susana? Entonces, Fernández, Fernández, Viva Susana, Gómez Garita, Gloria. Ok, terminamos ahí con Gómez Garita, Gloriana, ahora vamos a llamar a Guzmán Martínez, Ana Carolina, Hernández Artavia, Catalina María, Casabasqui, Garita, Giorgios, Marina Araya, Xiomara Patricia, Marín Mora Alejandra, Marín Schmidt Mónica, Moreno Jair Luis Fernando, Moreno Jair Luis Fernando, Morún Vargas, María Alejandra, Muñoz Saledón, Caterina Melisa, Oviedo Rodríguez Cintiamaría, y Perdomo Perales María Vanessa. Empezamos entonces con Guzmán Martínez, Ana Carolina. Hernández Artavia, Catalina María. A ver si lo pronuncio bien. Casabasqui, Garita, Giorgios. Marín Araya, Xiomara Patricia, Marín Araya, Marín Araya, Marín Araya, Marín Mora Alejandra María Schmidt Mónica Moreno Jair Dios Fernando Morón Vargas María Alejandra Muñoz Aledón Caterina Beliza Oviedo Rodríguez Cinquemaría Santa María Oviedo Rodríguez Muñoz Aledón Caterina Beliza Muñoz Aledón Caterina Beliza El último grupo se preparan entonces en la fila Porras Ovares Luis Alonso Rodríguez Bonilla Isabel Cristina Sánchez Mora Marco Antonio Sosa Ortiz Ricardo Antonio Soto Gómez Caterina Ugarte Jiménez Oscar Alberto Ulloa Loría Elena Vanessa Valverde Tenorio Luis Varela Pérez Gerardo Ignacio Vargas Gómez Carla Estefani y Solano Fallas Gilenda Patricia Empezamos entonces con Porras Ovares Luis Alonso Rodríguez Bonilla Isabel Cristina Sánchez Mora Marco Antonio Sánchez Mora Marco Antonio Sota Gómez Soto Gómez Carmen Jugarte Jiménez Óscar Alberto. Cuyó a Loría Elena Vanessa. Valverde Tenorio Luis. Varela Pérez Gerardo Ignacio. Vargas Gómez para Estefani. Finalizamos con Solano Fallas y Elena Patricia. Varela Pérez Gerardo Ignacio. También tenemos el honor, es realmente un honor, de inaugurar en la Galería Olga Espinach de aquí del Colegio de Periodistas, la exposición individual Ciudad en Evolución, del artista la señora Alicia González, a quien tenemos aquí el gusto de tener al frente. Y para lo siguiente voy a pedirle a nuestra vicepresidenta, doña Emma Lizano, que nos cuente quién es Giseth González y después vamos a ver un video que nos ilustra la obra o parte de la obra de Giseth. Muy buenas noches. Tengo el gratísimo placer de presentar a una artista muy reconocida en nuestro país, Giseth González Jiménez, quien es considerada como una de las artistas plásticas contemporáneas de mayor crecimiento y de gran valor artístico. Ella nos alaga hoy con una muestra de sus obras en la exposición Ciudad en Evolución que estará a disposición de los visitantes en la Galería Olga Espinach Fernández. La artista nació el 25 de junio de 1968 en Costa Rica y ha dado sus pasos en el arte de manera autodidacta, con la guía e influencia de los maestros nacionales Guillermo Chinocorras y Max Rojas. Su obra, caracterizada por el uso de colores fuertes y brillantes, ha evolucionado de lo figurativo a lo expresionista, trabajando temáticas de naturaleza y urbanismo con una simbiosis que puede existir entre ambos, en la vida real y en el arte. González Jiménez ha participado en más de 10 exposiciones individuales y 15 colectivas en Costa Rica, España y Canadá. Ha incursionado también en el desarrollo del arte objeto con la exposición Inquilinos Urbanos, experimentando con españoles intervenidos y también botellas de licores con diversos motivos que fueron expuestos en la colectiva Arte Mujer del 2015. También destaca su participación en exposiciones como Metamorfosis Urbana, Acuario Primaveral y 17 Lunas, entre otras. Y ahora nos honra con la presentación en nuestro colegio de la exposición Ciudad en Evolución, que procedemos a inaugurar. La exposición Ciudad en Evolución 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 Quiero decirles que una de las cosas que más detalla la ley desde hace muchísimos años se se cuenta es que nosotros los comunicadores tenemos que impulsar el arte y levantar la cultura de este país. Así que esto es absolutamente concordante con nuestra visión como comunicadores. Y lo que dice es que el colegio de la exposición Ciudad en Evolución Realizada en Evolución Y lo que dice es que el colegio de la exposición Ciudad en Evolución El colegio de la exposición Ciudad en Evolución Y lo que dice es que el colegio de la exposición Ciudad en Evolución Y lo que dice es que el colegio de la exposición Ciudad en Evolución Y lo que dice es que el colegio de la exposición Ciudad en Evolución Y lo que dice es que el colegio de la exposición Ciudad en Evolución y lo que dice es que el colegio de la exposición Ciudad en Evolución Y lo que dice es que el colegio de la exposición Ciudad en Evolución Gracias. Gracias. Gracias.